Ya no tienes que pagar renta, nosotros te ayudamos a que adquieras tu propia vivienda. Con un excelente tasa de financiamiento. Viviendas con finos diseños, materiales de alta calidad y mano de obra calificada. Viviendas que se acomodan a tu presupuesto. Tenemos terrenos en diferentes colonias céntricas de la ciudad. Recuerda que si ya cuentas con tu terreno, nosotros construimos tu vivienda. Hacemos ampliaciones de tu casa, muros perimetrales, mediciones y asesoramiento. Contáctanos a los teléfonos 96 34 27 27 o al 94 05 90 25. Visítanos en Olanchito, Colonia Ponce, dos cuadras al oeste de Gasolinera 1. Constructora Crisa. Somos calidad, responsabilidad e innovación. Traducido por Marie Arias.